Hola, ¿cómo estás? Soy Hugo Valencia y te tengo una invitación para que nos acompañes desde este jueves 14 de octubre hasta el sábado 16 en la Feria de Artesanos que se efectuará en la Plata de Armas de San Vicente. Invita a tu familia a disfrutar de esta jornada y además a apreciar el trabajo de muchos artesanos sanvicentanos. Productos como estos van a encontrar durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Recuerden, la Feria de Artesanos de San Vicente de Itahuatama los espera desde este jueves 14 de octubre hasta el sábado 16. ¡Contamos contigo!